Bueno, luego de 23 años de militancia, el senador Miguel Barbosa anunció que el lunes va a renunciar al PRD, pero dice apoyar a Morena y a López Obrador. Barbosa anunció también que va a estar en el arranque de campaña de Delfina Gómez. Yo hubiera querido esperar a que el trife resolviera de fondo los planteamientos que yo hice, mis impugnaciones, el juicio de protección de derechos. Estoy cierto de ganarlos, pero si yo me espero a que el trife resuelva, cuando resuelva, la coyuntura política del Estado de México se habrá agotado. Vamos a ver si la gente morena recibe con los brazos abiertos al senador Barbosa. Lo veremos el lunes. Gracias por ver el video.